Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar Que de turista en la capital han sabido vagar Me ha encarado al fin la cruda realidad De respirar hollín, de llorar alquitrán Y empiezo a envejecer sudando mi verdad Criado pa' toser con mucha variedad Y me olvidaron de ir a parar Y me olvidaron de ir a parar cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos a sentirnos mejor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Y voy silbando y sin rencor Y estoy convencido de irme Y estoy convencido de irme Y estoy convencido de irme Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Con su mevejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena en los demás Compro aire y ser puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Y estoy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del dolor Y estoy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Y estoy Y silbando y sin rencor Y estoy Zafando del dolor Zafando del dolor Zafando del dolor Zafando del dolor